El día de hoy, ¿sala que te guste morir y pases mucho con tu mamá? Salida junto del porvenir El día de hoy, ¿sala que te guste morir? El día de hoy, ¿sala que te guste morir? El día de hoy, ¿sala que te guste morir? El día de hoy, ¿sala que te guste morir? El día de hoy, ¿sala que te guste morir? ¡Suscríbete al canal!